Hola Ale, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, pues, quiero decirte que muchas gracias por todo, por lo que has hecho en mi vida, me estás feliz, me siento muy a gusto contigo, gracias por todo este momento que has compartido conmigo, y espero que así sea toda la vida, siempre contar contigo, y que tú siempre cuentes conmigo. Y pues no sé cómo expresarte mi cariño, pero es que te quiero mucho, pues, quiero que estés bien, no que nada malo te pase, cuídate mucho, por favor, y, dedico esto a lo que sé que no, algo muy bonito, pero te lo hago con el corazón. Simplemente, especialmente para ti, para mí, gracias por todo. Volver a estar contigo noche y día, por besarte y abrazarte sin control, te extraño tanto amor. Si supieras cuánto te amo, correrías a mi lado, porque la melancolía, se respira entre mis brazos, y hace lenta la agonía, de quererte y no tenerte junto a mí. Te siento aquí, te siento aquí, y es que tal vez estés cantando, tú también esta canción, como yo. Si supiéramos acaso, qué fue lo que sucedió, qué vacío se metió, qué fue lo que nos alejó. Si querernos tanto no bastó, qué es lo que hace falta para estar siempre juntos. Por volverte a estar contigo noche y día, por besarte y abrazarte sin control, te extraño tanto amor. Si supieras cuánto te amo, correrías a mi lado, como yo. No, 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 no. Por lo que te amarmaría, media vida por volver a estar contigo noche y día, por besarte y abrazarte sin control, te extraño tanto amor. Tanto amor, si supieras cuánto te amo, volverías a mi lado Porque la melancolía se respira entre mis brazos Y hace lenta la agonía de quererte y no tenerte junto a mí Te siento aquí y es que tal vez estés cantando tú también esta canción como yo